Y vamos con ese huaynito arequipeño Ahora sí, así Somos matizos de caima Siempre difundiendo nuestra música arequipeña tradicional Quisiera ser picaflor Y que tú fueras cabel Para chuparte la miel del cabullo de tu boca Quisiera ser picaflor Y que tú fueras cabel Para chuparte la miel del cabullo de tu boca Me miras, te ríes Pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes Pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Y esa cintita que bien te queda En los cabellos de mi chonita Chilba, silba, silba, dorita, chau, chiva, dorita Y esa cintita que bien te queda En los cabellos de mi chonita Chilba, silba, silba, dorita, chau, chiva, dorita Así así Y como no recordar A nuestro compañero musical Que desde el cielo nos ve Hecha don Quique Linares Quisiera ser picaflor Y que tú fueras cabel Para chuparte la miel del cabullo de tu boca Quisiera ser picaflor Quisiera ser picaflor Y que tú fueras cabel Para chuparte la miel del cabullo de tu boca Me miras, te ríes Pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes Pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Y esa cintita que bien te queda En los cabellos de mi chonita Chilba, silba, silba, dorita, chau, chiva, dorita Y esa cintita que bien te queda En los cabellos de mi chonita Chilba, silba, silba, chiva, dorita, chau, chiva, dorita